Andi Rivera Mi trabajo con Andi Rivera fue una experiencia muy grande para mi carrera, ya que Andi es un artista muy talentoso, hubo una química entre artistas que fluyó muy natural, o sea que eso nos ayudó muchísimo para la hora de grabar una canción, se grabaron alrededor de nueve canciones, se trabajaron varias canciones y se descubrió Ya No eres como el sencillo que íbamos a promocionar, dada la aceptación que tenía en el público por ser tan comercial. Nunca nos esperamos a que fuera a tener la reacción que tuvo en la gente, o sea, me escribieron de diferentes países, gracias a la gente que ha apoyado mi carrera y la carrera de él, ya superamos las dos millones de reproducciones en mi canal de YouTube, así que eso ha marcado una trayectoria diferente en mi carrera y estoy bien contento por eso. Precisamente por Ya No eres fue que se dio esta oportunidad, Andi estuvo en diciembre en una gira de shows y en un determinado concierto le pidió a la gente, bueno que quieren que yo les cante, que quisieran escuchar y la gente se enloqueció, o sea no pensaron dos veces para decir Ya No eres, cántanos Ya No eres, Andi se quedó completamente sorprendido porque solamente hemos compartido una vez en Tarimo esta canción. A los promotores al ver la aceptación de esta canción, rápido hablaron con mi manejador y esto fue lo que dio la oportunidad de que hiciéramos siete fechas exitosas en México, la aceptación que tuvieron fue grandísima, tampoco me la esperaba el cariño con el que me trataron, o sea, ha sido algo que ha marcado mi carrera, porque decir que entramos a México, que es un país que es tan competitivo en cuestión de lo musical, o sea hay que hacer muy buena música para poder gustar al oído mexicano. Estamos aquí en el set de grabación, así que esperen lo nuevo próximamente, mamacita rica y la envidia para todas las mamacitas que nos siguen. Mira es un tema bien discotequero, es un tema bien jocoso, que se puede adaptar a cualquier ambiente, que lo pueden escuchar desde los niños de cuatro y cinco años hasta la persona más adulta, estamos tratando de hacer mucha música que la gente se disfrute, un coro bien fácil, un coro bien pegajoso, bien chicloso, que eso es lo que el mercado está pidiendo ahora, música muy comercial, música que sea del agrado de todas las personas, que se disfruten, que lo puedan bailar, que si se sienten aburridos se prendan, o sea, mamacita rica yo se que va a ser del agrado de todos ustedes y más acá en Bogotá que es un público tan exigente. Lo grabamos en Medellín, el video lyric con Alex Gómez, es algo así bien natural, o sea, yo estoy en la calle tranquilo, y en un momento va pasando una mujer muy linda, y tú dices como, ¡Ea María! ¿Qué es esta mujer tan hermosa? Entonces eso, ¿a quién no le va a pasar eso? O sea, a todo el mundo le pasa. Entonces, es que se la gocen, que se la disfruten, que si están en una discoteca por ejemplo, y usted va con sus amigos, y hay un grupo de amigas que cual de todas están mal y no le dicen, pero Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que hablarles, hay que buscar la forma de conocer esa mamacita, así que de eso se trata la canción. Me pueden buscar en mi canal de Youtube como Andrew Musica, para que estén bien pendientes de todo el contenido que subimos, de toda la música, el detrás de cámaras, viene una canción con Cafu Bantum, Panamá, que es un artista que admiro demasiado, así que esperen ese junte, vamos a trabajar y vamos a hacer muchísima música este año, en mi cuenta de Instagram me pueden buscar como Andrew Musica 1, yo soy bien adicto al Instagram, así que bien pendientes, y a mi Snapchat como Andrew 92 Treser, muchísimas gracias por el apoyo, bien pendientes a Mamacita Rica, todas esas mamacitas ricas, muchos besitos se le manda, y al canal Buzz Mug, como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Mamacita Rica, cómo estás de hermosa, yo quisiera hacerte un montón de cosas, mamacita rica, cómo estás de hermosa.